Soy especial Soy Simona Tanta mi corazón ilusiona Mi sueño voy a poco alcanzando Y no puedo dejar de pensar en tu amor Cada vez que un recuerdo se asoma Inténtame las más cerca novia Y que no te des cuenta que muero por vos Soy como soy, era mi amor Es más lindo cuando somos dos Voy, voy a empezar No sé por qué doy tantas vueltas Si en verdad tu amor es todo lo que quiero Me cuesta tanto disimular Ya ves mi personalidad Tengo la música y la sangre Prefiero bailar No es necesario interpretar Adivinar Soy lo que siento Soy Simona Tanta mi corazón ilusiona Mi sueño voy a poco alcanzando Y no puedo dejar de pensar en tu amor Cada vez que un recuerdo se asoma Que intento al menos no ser tan obvia Y que no te des cuenta que muero por vos Soy como soy, pero mi amor Es más lindo cuando somos dos Tú no sé si es un ser tan obvia Y que no puedo dejar de pensar en tu amor Que no, 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 no,no, no No sé asomar, intenta al menos no ser tan obvia Y que no te despiertes que muera por vos Soy como soy, pero mi amor es más, mi lindo cuando somos dos Soy como soy, pero mi amor es más, mi amor es más